Lo que les voy a contar en este video, para cualquier persona que esté escuchando este video y que esté escuchando mi voz en este momento, le va a parecer súper ridículo, va a parecer que es como que todo inventado, pero es totalmente cierto, es algo que está pasando en un país entero y es algo que neta, o sea, cuando te enteras es como, no sé, te voy a la cabeza. A ver, te voy a platicar, o sea, en Corea del Norte, ahorita te voy a explicar como que un poquito mejor todo, pero en Corea del Norte pasa algo que es que literal los gobernantes y el gobierno en general le inventan cosas a su población y tú dirás, bueno, pues como que les inventan cosas, o sea, podrían simplemente buscar en internet, la verdad, no, no pueden, tienen restringido el internet, tienen restringido las páginas que pueden usar, los libros, tienen restringidas las fronteras, no pueden salir, o sea, literal los tienen controlados y lo que les digan tienen que creer que es la realidad porque, pues literal, no tienen otra forma de saber otra verdad, entonces, ahorita te voy a platicar algunas de las mentiras que les dicen a sus habitantes, neta hay unas que son totalmente ridículas y por eso quería hacer este video para que nos conocieras. Tan solamente tengamos en cuenta que Corea del Norte es uno de estos países que, sin problemas, nos podría ocultar que tienen algo así como el coronavirus 2.0 acabando con toda su nación y no nos dirían nada solamente para que su imagen a nivel mundial no se vea afectada y todos crean que, pues ya sabes, siguen siendo la nación independiente que se vive súper bien y que no necesitan de la ayuda de ningún otro país hasta que todo se les salga de las manos o simplemente terminen aislándose todavía más en el mundo exterior, muriendo mientras todos creemos que están a todo dar o súper bien. Incluso parte de lo más cagado de esto es que ni siquiera se trata de mentiras que son creíbles y que descubrimos que no son más que mentiras, en realidad se tratan de mentiras que son extremadamente ridículas, pero bueno, eso es algo de lo que ya se darán cuenta a lo largo del video, así que como ahora sabemos que Corea del Norte sería el clásico compañero de la escuela que simplemente quiere quedar bien con todos, así sea a base de puras mentiras, veamos cuáles son algunas de estas mentiras que ya se han aventado en el pasado para quedar bien con el resto del mundo. Empecemos con una joyita con la que entenderán a la perfección por qué es que les digo que muchas de las mentiras que ha dicho Corea del Norte son neta muy ridículas, y es que probablemente tú ahorita sepas que Kim Jong-un, pues ya que es un actual líder supremo, dictador, pero este otro hombre que ves en pantalla, que se vea idéntico a Kim Jong-un, es en realidad Kim Jong-il, y es su padre, y por ende el anterior líder de Corea del Norte, pero al mismo tiempo es un ser humano único, pues tenía el poder de nunca defecar. Sí, Waffles, escuchaste bien, este hombre, a pesar de que tal vez tú lo veas normal, en realidad nunca necesitó ir al baño, lo cual si lo pensamos bien, es un buen superpoder, o bueno, al menos eso es lo que sabemos de él según lo que dice su biografía oficial en Corea del Norte. No estoy inventándolo, en su biografía oficial dice que no iba al baño. Pero bueno, ya que estamos hablando de él, podemos hacer mención a otras habilidades sorprendentes con las que él nació. Checa estas otras cosas que también podía hacer Kim Jong-il. Pudo caminar perfectamente a las tres semanas de nacido. Comenzó a hablar de manera entendible a las ocho semanas. De igual forma, durante su tiempo de universitario escribió nada más y nada menos que 1500 libros en solo tres años. Y, o sea, puede que esto no sea imposible, pero todos sabemos que definitivamente él no escribió esos 1500 libros. Pero lo cagado es que literal te puedes encontrar con 1500 libros con su nombre de autor en esos libros. Y ojo que también le gustaba la música y compuso seis obras que, al menos según la nación, son las mejores piezas musicales que existen y no solamente eso, pues también fue un gran golfista. De hecho, en la primera ronda de golf que tuvo en su vida, hizo 38 tiros acertados y 11 hoyos en uno. Pero bueno, pasemos con el hijo Kim Jong-un, quien, bueno, actualmente, al menos al momento de hacer este video, no sabemos si está vivo o no. Así de ridículo está este lugar. Pero bueno, de estar vivo, sigue siendo el líder supremo, dictador de Corea del Norte, y también le ha mentido descaradamente al mundo, o sea, descarada y ridículamente al mismo tiempo. Pues en 2015 crearon una guía para que las escuelas labran a todos los alumnos de Corea del Norte de lo increíble y talentoso que es Kim Jong-un. Esta guía incluía cosas como que Kim aprendió a conducir a sus tres años, también a sus nueve años ganó una carrera de yates contra un ejecutivo extranjero que al parecer no tenía la habilidad suficiente conduciendo yates para vencer al pequeño Kim Jong-un de tan solo nueve años. Pero aquí no quedó todo, Waffles. Pues también en 2015, un programa de la televisión norcoreana aseguró que una empresa, en la que obviamente es dueño el mismo gobierno de Corea del Norte, había creado una inyección a la que llamaron Kum Dang-2, la cual podía curar alergias de piel, heridas cutáneas, quemaduras, heridas producidas por congelación, la diabetes, la drogadicción, resaltando que no hay drogadictos en su país, la gripe aviar, el sida, los trastornos menstruales, las enfermedades del corazón, los problemas del hígado relacionados con el alcohol, la neurosis, el insomnio, distintos tipos de cáncer, entre muchas enfermedades más. O sea, prácticamente le dijeron al mundo que tenían una inyección para como que alcanzar la inmortalidad y la supremacía casi casi, ya que también esta inyección podía hacer que los niños crecieran altos y fuertes. Otra de las mentiras de Corea del Norte que le ha dicho al mundo para quedar bien es que son un país democrático. Y es que aquí hay algo cagado, pues podríamos decir que sí y no. Pues lo que pasa en realidad es que los habitantes de Corea del Norte en realidad sí tienen derecho a votar para elegir a su único líder, pero pasa que en realidad en Corea del Norte solamente hay un partido de las boletas con la cara de una sola persona, la cual pues es elegido desde antes. Pero eso no es todo, Waffles, pues en realidad las personas pueden hacer válido su voto, pero para hacer esto posible las personas que tengan inválido su voto en modo de protesta tienen que hacer, pues ya sabes, como que echar sus boletas en una casilla diferente, la cual por cierto está siendo observada por varios militares, para que no haya duda de que, bueno, de quién es la persona que no quiere como líder al único postulado en la carrera. Pero no se preocupen, Waffles, que curiosamente el 99.97% de las personas que van a votar nadie ha hecho su voto en esta casilla. Muchas personas no saben cómo esto es posible. Pero vamos, tú y yo sabemos de qué se trata, ¿verdad? O sea, literal no te va muy bien si pones tu voto en la otra casilla. Otra cosa loca que Corea del Norte ha hecho público al mundo es que ellos encontraron una guarida de unicornio. Y a ver, yo sé que para este punto muchos de ustedes estarán pensando que estoy siendo exagerado o de plano solamente estoy difamando a Corea del Norte, pero no Waffles. Literalmente, ustedes pueden averiguar esto por su propia cuenta y darse cuenta de que lo que les acabo de decir en estos puntos anteriores es totalmente verdad. Así que, bueno, siguiendo con la guarida de unicornio, pasa que en el 2012 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte publicó un artículo en el que se elogiaba a un grupo de arqueólogos del Instituto de Historia de este país por haber encontrado una guarida de unicornio que, bueno, cabalgó junto al rey Tom Min-jong, fundador de Kogurio Kingdom, que es un antiguo reinado de Corea. Vaya suerte que tienen los de Corea al haber encontrado los únicos restos de unicornio en su país, ¿no crees? O sea, en todo el planeta solamente están ahí. Pero ya neta, incluso imaginando que esto fuera real, ¿se imaginan cómo es que dedujeron que lo que encontraron fueron restos de unicornio? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, ya para terminar, hablemos de una vez que Corea del Norte aseguró a sus habitantes que la muerte de su antiguo líder Kim Jong-il fue algo que le dolió a todo el mundo y que, al igual, todo el mundo lamentó su muerte, tanto como los mismos habitantes de Corea. Y es que, bueno, no sé si eso lo sabían Waffles, pero en Corea todos lloran masivamente al recordar la muerte de Kim Jong-il. Pero bajo una regla un poco loca, pues básicamente las personas que no lloren al recordar su nombre son mal vistas y pueden incluso recibir castigos por parte de las autoridades norcoreanas. No sé ustedes, pero a mí algo no me cuadra por completo, Waffles. Al final de todo, solamente imagínense esto. Solo son algunas de las cosas que sabemos de Corea del Norte. Es decir, en realidad no conocemos todas esas mentiras que seguramente Corea del Norte le ha dicho a sus habitantes para hacer ver a sus líderes como unos dioses o simplemente para hacerles sentir orgullosos de su nación. O sea, estoy muy seguro de que hay más cosas aún más ridículas que aún no conocemos porque aún no se hacen públicas. Pero bueno, con el tiempo y con un poco de suerte, tal vez más cosas salgan a la luz y hagamos una segunda parte de este video porque estoy seguro de que existen más cosas. Que nos enteremos, quién sabe, pero de que existen, estoy seguro de que sí. Y también nada más les recuerdo que si quieren salir en sus 10 segundos hay dos maneras de poderlo conseguir. Bueno, una es dándole al link en la descripción para poder tener tus 10 segundos. Como funciona es que tú pones un mensaje de 140 caracteres. Creo que son un poquito más, no me acuerdo cuántos exactamente. Creo que son 200, no sé, pero son muchos caracteres en donde puedes poner un mensaje corto como por ejemplo este en el que yo tengo que leerlo. Y en ese mensaje puedo decir lo que quiera. Puedo mandarle felicitaciones para alguna persona. Puedo darle publicidad a mi competencia. Puedo decir cosas que yo no opino, pero pues las tengo que decir porque son los 10 segundos. Ahí puedes aprovecharme para decir lo que quieras. Y también hay otra manera que es en la bolsa random. Apenas pasamos la bolsa random de Rocket Merch que es como esta en donde te pueden salir cosas random como puede ser por ejemplo una playera o pueden ser dos playeras o puede ser una sudadera o también hay unas tarjetitas que también mandamos en la bolsa random en donde puedes canjear un número para obtener unos 10 segundos gratis en alguno de los dos canales. Entonces, pues nada más para que sepan eso. Son las dos maneras de tener esos 10 segundos. Nos vemos en el próximo video. Lámense la creta que no hay con jamón ahora sí.